La Dirección Nacional de Desarrollo Comunal aportó 32 millones de colones para la compra de la propiedad donde se pretende construir el edificio que albergará la Embasadora de Agua Potable en San Gerardo de Rivas. Este es un proyecto de la Unión Zonal de Asociaciones del sector Chiripó. Sobre este tema, SNS Unnoticias le consultó al director nacional de Dinadeco, Harry Regidor, quien dijo que durante este año no ha visitado la zona, pero que mantienen un apoyo a la agrupación. Tenemos que ir a visitarlo, ya hicimos la primera inversión que era con respecto a los terrenos, tenemos conocimiento de que elementos administrativos ya estaban caminando, no he logrado poder visitar al sector Chiripó en lo que va de este año, es una actividad pendiente que tenemos desde que finalice el año, para analizar cuál es el estado actual del proceso que lleva a cabo la Asociación de Desarrollo, en ese término, y la Unión Zonal, también para ver si la planta se puede poner en funcionamiento el mayor tiempo posible. El funcionario indicó que ese es un proyecto productivo que esperan que se pueda concretar. Es importante también pensar que ese proyecto de carácter productivo está vinculado fuertemente con todo lo que estamos viendo hoy de economía social a nivel del país y a nivel de la región, y que vale mucho la pena seguir la pista como lo hemos seguido haciendo con nuestros equipos técnicos de la región, y también con la Asociación de Desarrollo para ver si la podemos lograr mucho antes. No depende únicamente de Dinadeco, sino que hay muchas otras instituciones que tienen que dar premisos, que tienen que dar avales, y la asociación junto con la Unión tienen mucha responsabilidad de seguir empujando el proyecto en esa dimensión. Con el terreno está pendiente la construcción de la planta, pero en este caso Dinadeco no tiene ningún proyecto aún, aunque afirman que en la agrupación también pueden gestionar con otras instituciones. No lo han presentado, se han conversado en algunos elementos, lo importante es que también creo que ellos están muy conscientes de que Dinadeco no es la única institución que puede colaborarles ya sea en materia financiera o en materia de materiales, sino que hay varias instituciones que pueden hacerlo, y ellos están tocando puertas, lo cual nos parece que es muy oportuno y muy importante para que esas alianzas estratégicas nos permitan fortalecer una inversión tan importante como es aquí para la región. ¿Están dispuestos en Dinadeco a colaborar con ese proyecto? Siempre. Uno de los objetivos que tenemos en esta administración es impulsar proyectos de carácter productivo, y este es uno de esos que nos motiva a seguir en la alianza que hemos tenido y en el acompañamiento específico a ellos en esta oportunidad. Bajo el nombre Agua del Chiripó de Costa Rica, muchas personas podrán disfrutar del agua a las faldas del cerro más alto del país. La iniciativa se gesta hace tiempo y tomaron la decisión de concretarlo luego de un estudio de mercado. Con esta envasadora esperan producir unas 60.000 botellas por semana.